Hoy aquí en Somos Todos, a través de Radio Televisión de Veracruz, nos da mucho gusto saludarles, recibirles y hoy para platicar de una asociación llamada Best Buddies. ¿De qué trata? ¿Quiénes están dentro de? ¿Por qué se involucran con personas con discapacidad? ¿Por qué es importante la inclusión en Best Buddies? Bueno, el día de hoy lo vamos a saber y vamos a platicar de ello. Agradecemos a la Asociación Civil en Señas, Inclusión y Accesibilidad por estar como intérpretes de la lengua de señas mexicana a quien somos todos. Pero, pues vamos a iniciar. Y como iniciamos siempre, tenemos parte de estas cápsulas del sistema braille que tiene Elisa Huerta y vamos a ver qué letras nos tiene. Continuamos con el aprendizaje del sistema braille y encontramos la serie número 2. La letra K, que es el punto 1 y 3. La letra L, que es el punto 1, 2 y 3. La letra M, que es el punto 1, 3 y 4. La letra N, que es el punto 1, 3, 4 y 5. La letra O, que es el punto 1, 3 y 5. La letra P, que es el punto 1, 2, 3 y 4. La letra Q, que es el punto 1, 2, 3, 4 y 5. La letra R, que es el punto 1, 2, 3 y 5. La letra S, que es el punto 2, 3 y 4. Y la letra T, que es el punto 2, 3, 4 y 5. Esto fue la serie 2 del sistema braille integral. Gracias, Elisa Huerta, por estas cápsulas del sistema braille que hemos conocido a lo largo de esta temporada a quien somos todos. Bueno, déjenme platicarles acerca de Best Buddies. Tuvimos la oportunidad de conocer parte del equipo, de quienes lo integran y qué es lo que hacen. Antes de adentrarnos en la charla con nuestra invitada el día de hoy, vamos a conocer a Pancho y a Pedro García, porque nos tienen lo siguiente. Mi nombre es Pedro García, soy parte de la asociación Best Buddies y el nombre de mi compañero es Francisco y todos le decimos Pancho. Mi proyecto es lo que es la amistad uno a uno. Entonces, pues nosotros hacemos diferentes actividades, lo que consiste en salimos, vamos al cine, vamos a las luchas. Luchas. Y pues más que nada es eso, que él sea mi amigo y yo ser su amigo. Entonces hemos ido algunas veces al cine y bueno, creo que nos la hemos pasado bien, ¿no? Porque a él le gustan mucho las películas de acción. De las películas que hemos ido a ver, ¿cuál es la que más te ha gustado? Sí, es bueno. ¿La de la última vez? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, es que fuimos a ver una película de que secuestraron un avión. También nos gusta, bueno, a él le gusta mucho el deporte. Sí, pues bate. Y juega, pues, fútbol, básquetbol. Básquetbol. Ya le he ido a ver, bueno, a cascariar. Sí. Algunas veces. Y me ha resultado una experiencia grata porque pues me la he pasado muy bien con todos. Por ejemplo, cuando son los eventos, que estamos todos reunidos y conviviendo. Y también cuando salgo con Pancho, que pues la verdad es que nos la pasamos bien. Aunque a veces es callado, pues sí, como que ahí andamos platicando. Bueno, lo que él me pueda decir y lo que yo le pueda contar, pues creo que nos la pasamos muy bien los dos. Bueno, pues lo que yo le podría decir a la sociedad es que seamos más incluyentes para que todos podamos convivir. Es que se quiten ese estigma de las personas con discapacidad, que sean más incluyentes y, pues, nos apoyemos todos como sociedad. Pues Pedro y Pancho hacen una mancuerna maravillosa en Best Buddies, pero es parte de, como él decía, esta inclusión que hay de uno a uno, amistad uno a uno. Pero también las redes sociales han apoyado mucho, las plataformas digitales han apoyado muchísimo. Y vía Zoom también se hacen este tipo de proyectos en Best Buddies. Ahora vamos a conocer el caso de Cristian Martínez, que él está dentro de Best Buddies, pero él hace este click, este match a través del Zoom con Michael y Jorge. Mi nombre es Cristian Martínez, la fundación se llama Best Buddies y las personas a las que estoy apoyando se llaman Michelle y Jorge. Ellos tienen, bueno, Mitch tiene autismo y Jorge tiene discapacidad intelectual. Y mi función es poder hacer una amistad en línea. Pues tenemos las reuniones vía Zoom y, pues, ahí platicamos de nosotros, de nuestra amistad. Y también platicamos del proyecto que tenemos. Limpieza de playas, pero, pues, estamos también teniendo proyectos en casa de recolección de basura. Y, pues, cada semana mandamos nuestro avance, ya sea de recolectar cajas, recolectar botellas de agua o tapas de corcholata. Mi experiencia principal en el servicio ha sido aprender a tratar personas con discapacidad. Y, bueno, también a mis amigos en línea, pues, a veces uno les platica cosas y tú sientes que te ignoran, pero es por su discapacidad. Y, bueno, he aprendido a convivir con ellos en todo este tiempo. Y que se tomen el tiempo de poder conocer más sobre las personas con discapacidad, ya que son personas, pues, ahora sí que iguales a nosotros. Yo estoy estudiando en la Universidad de Anahuac y, pues, como parte de mi servicio social, pues, tuve la opción de recurrir a apoyar a la fundación y, pues, aquí estamos. Y es que parte de estos testimonios, pues, es lo que nos gusta presentarles para las familias de Veracruz y de otros puntos a donde estamos llegando, a quién somos todos. Y aquí en el estudio, bueno, pues, también forma parte, es coordinadora. Ha estado mucho tiempo dentro de esta asociación llamada Best Bodies. Y hoy me da mucho gusto recibir a Yukari Fernanda y Gotoku García, que hoy, pues, nos haces el enorme favor y padrísimo que estés aquí. Somos todos. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Trabajadora. Gracias. Y movida. Muy movida en Best Bodies, que ya veíamos este match que tienen los chicos con las personas que pertenecen a la asociación. Pero cuéntanos un poquito de la historia acerca de Best Bodies. ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? Bueno, Best Bodies nace en Estados Unidos con Anthony Kennedy, que es el que empieza a ver que los chicos con discapacidad intelectual no solo es que vayan a las escuelas, ya tienen deporte con olimpiadas especiales, sino que también necesitan esta parte social. La parte social, por lo general, lo vemos como un punto que, no importa, tiene escuela, tiene familia, lo que nos importa es el trabajo, pero realmente la base de todo eso es que los chicos tengan la parte social, cómo se conducen ante los demás y que la sociedad también los integre. Entonces, de ahí nace Best Bodies. Best Bodies está a nivel internacional. Aquí en México, este año cumplimos 20 años. Estamos en 16 estados. Y aquí en Veracruz, estamos en Veracruz y en Jalapa, tenemos 13 años. 13 años aquí ya instalados en el estado de Veracruz. Sí. Bueno, ¿y tú desde cuándo perteneces a Best Bodies? Yo llegué como voluntaria desde los 18 y como coordinadora estoy desde hace 7 años. Desde hace 7 años en donde te has involucrado y has visto cuántas historias. Porque es importante yo creo que mencionar y que nos hagamos parte de, porque es muy fácil decirlo, tienes toda la razón, ya están en casa, ya terminaron, ya ahí están, en su recámara, en su cuarto y adiós. Pero hay que hacer más y hay que hacer amistades. ¿Cómo te vuelves amiga o cómo eres amigo de una persona con alguna discapacidad? Porque muchas veces debemos de romper esta barrera, ¿no? De decir, ay no, y le hablo bajito. ¿Cómo se involucran? ¿Qué hacen ustedes además de ser amistad, pero tienen alguna capacitación, tienen alguna, talleres, algo en específico? Sí, bueno, nosotros trabajamos con voluntarios, casi siempre de secundaria a universidad. Digo, también hay jóvenes que ya terminaron la universidad y que quisieron quedarse con nosotros. Pero es más o menos a donde vamos, a donde nos dirigimos, porque sabemos que a final de cuentas los jóvenes en algún momento van a ser adultos y que si ya vienen con esa conciencia, con la noción de que hay personas que debemos hacer accesibilidad y que pueden ser amigos, trabajar, pues obviamente para cuando ellos sean adultos, sean jefes de familia, tengan su empresa, etc. Van a contemplar a las personas con discapacidad. Nosotros invitamos en las escuelas a los jóvenes, les damos una capacitación porque precisamente esa es la pregunta yo creo que de todos los jóvenes y cómo le hago. ¿Cómo le hago? Ajá, ¿qué le digo? ¿Qué le va a gustar, no? Y yo les digo, como cuando tú llegas con alguien y no lo conoces y de pronto se vuelve tu mejor amigo, así, primero pregúntale el nombre, lo de menos es qué discapacidad tiene. Digo, nosotros les decimos cuando se enlazan, les decimos qué discapacidad tiene y algunas, pues, cosas que igual fueran de su importancia, pero tú lo vas a descubrir, ¿no? A final de cuentas siendo amigo del chico y pues se dan cuenta de que les gusta lo mismo que ellos, el deporte, ir al cine, platicar, echarse un cafecito. Sí, ya lo veíamos en los testimoniales que eso está maravilloso. Sí, sí, sí. Sí, sin importar. ¿Cuántas personas entonces actualmente voluntarios y voluntarias tienen en Best Boys? El número va cambiando cada, por lo general, cada seis meses, que es cuando se terminan los servicios sociales, pero actualmente tenemos aquí en Jalapa 17 chicos voluntarios y entre Jalapa y Veracruz, chicos con discapacidad, llegamos a los 47. Oye, ¿y cómo le hacen? Vamos, ya están dentro de Best Buddies, conocen a la persona con alguna condición en específico y deciden con quién hacer match o se hace alguna reunión. ¿Cómo es esta participación que tienen tanto el voluntariado como quienes pertenecen a Best Buddies? En Best Buddies tenemos varias actividades. Tenemos las actividades grupales donde todos los chicos van, por ejemplo, nos vamos de antro, nos vamos de karaoke, ahí van todos y tenemos varios programas. El programa uno a uno, donde es la amistad directa, un voluntario con un chico con discapacidad, está Embajadores, que se hace a veces por equipo, a veces uno a uno, dependiendo, por ejemplo, ahorita que fue la pandemia, pues lo hacíamos por equipos, de Zoom y tenemos el emprendimiento para laboral. Y lo que yo prefiero hacer es que primero conozcan a todos los chicos y a veces conociendo, llevándose con los chicos, yéndose a bailar, dicen fulanito y yo nos llevamos súper bien. Y así sería mucho mejor una amistad donde ellos solitos hacen el match. A veces no pasa así y yo dependiendo de las actividades del voluntario y las actividades del chico, enlazo la amistad. ¡Qué padre! En este caso, pues, ¿hace cuánto tiempo es diario o cómo se van organizando en este calendario de actividades? Depende mucho del voluntario y del chico. No puede ser diario, porque vaya, no tenemos, creo que nadie para estar con tu amigo todos los días, ¿no? Pero son salidas por lo menos una vez a la semana, donde no va el papá, donde a veces voy yo, pero por lo general van ellos solos, a ver la película, se invitan a comer, a las casas, hay varias actividades que pueden hacer y, este, más que nada es que sea sin papás, sin amigos y nada más que ellos se conozcan y las actividades grupales que las tenemos por lo menos cada 15 días. Oye, ¿qué beneficios hay, por ejemplo, de un lado y del otro? ¿Qué beneficios hay para las personas con alguna discapacidad y qué beneficios hay para las personas voluntarias cuando se hace este tipo de acercamiento como en Best Buddies? Entonces, ¿qué pasa? Para las personas con discapacidad, estas actividades, aparte de que lo sacan de su núcleo y creo que eso todos lo necesitamos, porque aunque quieran mucho a los papás y sean muy abiertos con los papás, hay pláticas, hay cosas que quieres platicarlas con los amigos, o sea, ¿cómo te sientes? ¿no? Me cae mal mi mamá, me regañó, eso y lo necesitamos. Entonces, a los chicos les ayuda mucho en eso, pero también a cómo hablar. Si vamos al cine y van a pedir algo, este, por lo general la mamá lo pide o alguien que los está asistiendo lo pide y con Best Buddies es, no, pídelo tú, págalo tú, no te escucharon, habla más fuerte. O sea, tener como esta independencia. Esta independencia, poco a poco los chicos van teniendo cierta independencia, autoestima, porque se dan cuenta de que ellos pueden hacer las cosas. Y para el voluntario, yo creo que ellos se conocen también de una manera muy diferente. El tener amigos, yo creo que más cuando estamos muy jóvenes en la escuela, tenemos amigos y ya no es porque nos quedamos bien, pero en esta ocasión donde tú vas a ser su amigo, pero tú vas a poner todo de ti para que esa amistad salga, creo que es de compromiso a final de cuentas. Yo creo que los chicos que han estado con nosotros se encuentran de una manera muy diferente. Está maravilloso. Eso es en Best Buddies, eso pasa aquí en Best Buddies. Teresita de Jesús pertenece a Best Buddies. Sí. Ella tiene síndrome de Down y además es un cariño. Vamos a verla. Yo soy Teresita de Jesús. Yo soy mi hijita, básquetbol. Y fútbol. Yo siempre soy la capitana del equipo de todos mis chicos de básquet, todos apoyan a mí. Y yo hechos. Yo soy teatro, todos. Salir es todo mío. Chicas es mi familia. Es todo mío. Chicas es Abril, tú, Annalie. Annalie muy bien conmigo. Somos hermanos. Sí, es buena chicas. Es mi amiga. Es papi. A mí no se me gusta mucho. Gracias, Teresita. A nosotros también nos está gustando mucho Best Buddies porque además de ello, además de Teresita de Jesús que se encuentra también en Best Buddies, está Carlos Eduardo González y Arat Hernández. Arat tiene Asperger, pero también forma parte de Best Buddies. Vamos a ver. Hola, mi nombre es Arat Hernández y estoy con Best Buddies también. Y estoy estudiando diseño gráfico. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo González. Estoy participando en Best Buddies. En esta ocasión me corresponde realizar una amistad con Arat. Pues sí hemos tenido una empatía. Hemos salido, hemos convivido y hemos compartido incluso algunos aspectos de diseño. Sí, conoces gente de confianza. Hemos salido a comer. Ya probamos nuestros platillos favoritos. Hemos tenido una que otra reunión en Zoom. Yo les enseño mis trabajos. Yo estudio arquitectura. Muchas veces pensarán que estudiar arquitectura no tiene nada que ver, pero en arquitectura siempre pensamos en los demás en todo. A la hora de diseñar, a la hora de construir, incluir todo. Entonces yo les enseño mis trabajos y él me ha enseñado sus trabajos de diseño. Entonces compartimos esas ideas y hasta incluso él me ha apoyado. Pues sí me la he pasado bien. Él cuenta con muchas técnicas de dibujo que yo, la verdad a veces me falta, ¿no? Como arquitecto. Y él me, pues me ha enseñado. Tenemos que incluir más, pues en esta sociedad. Ser más conscientes. Apoyarnos entre todos. Y no ocultarle una discapacidad, ¿no? En general. Aprendido más yo. Mi mamá ayuda más como persona, la verdad. Pues de aquí de Best Buddies me gusta ir de viaje. Ir de viaje o también pasar la fiesta con los demás. Si en algún momento tienen la oportunidad de acercarse a Best Buddies, créanme que van a sensibilizar y entender y apoyarnos más como personas. Pues sí, las fiestas obviamente en Best Buddies se han de poner bastante interesantes y bastante bonitas. Yucari Fernanda, que es coordinadora de la asociación Best Buddies México Jalapa, que estábamos viendo parte de tu equipo y parte de los chicos que pertenecen a Best Buddies. Entonces, tiene que haber, ¿cómo se acercan a Best Buddies? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué se tiene que hacer? Un papá o una mamá que nos esté viendo en este momento y que diga, bueno, es que mi hijo, mi hija, necesita amistades. Este grupo, como dicen, son de confianza, como mencionaban. ¿Cómo le hacen? Los papás pueden ir a las oficinas o llamarnos, hacer una cita o lo que a mí me gusta es invitarlos al siguiente evento que vamos a tener y que vean que a final de cuentas todos somos de confianza. Y realmente nada más eso, llenar, si se les pide un formulario donde tienen que poner, nosotros también tenemos que saber si el chico tiene alguna restricción en cuanto a comida, ruidos, por ejemplo, hay chicos que el ruido, ir al antro, no les es tan padre y tenerlo como, pues sí, anotado, que lo sepamos y nada más. Con los chicos, con los jóvenes vamos a las escuelas, los invitamos, hay chicos que llegan porque les interesa el programa y se acepta. Hacemos un pequeño filtro, por así decirlo, con los jóvenes, los voluntarios, porque a final de cuentas trabajamos con humanos. Entonces, sí tenemos un filtro sobre quiénes van a estar con los chicos. Hay chicos que les gusta el programa de Best Buddies, pero no se atreven a tener una amistad uno a uno o creen que es muy complicado. Y están con nosotros en actividades grupales, ellos organizan las actividades como desde adentro y en otras áreas, pero a final de cuentas trabajan con la inclusión. En este caso, como bien mencionábamos, la importancia, por ejemplo, para la sociedad en general. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos? Y Best Buddies, ¿qué es lo que pide en general a nosotros quienes estamos de otro lado? Que no sabíamos, por ejemplo, no estábamos con las puertas abiertas, como hemos visto, con todo el equipo que está trabajando ahí. ¿Qué nos hace falta? Yo creo que vamos en un buen camino. Nos hace falta nada más como quitar un poco todavía el estigma de que una persona con discapacidad es difícil trabajar con ella. Casi, casi tengo que adaptar absolutamente todo antes de conocerlo. El todavía de cómo le voy a hablar, cómo me voy a acercar, me entenderá. Creo que esa es la primera barrera porque con eso ya no se acercan. Creo que eso sería igual. Nosotros trabajamos con discapacidad intelectual, pero a veces vemos que nos hacen falta todavía rampas en lugares muy comunes. El que la sociedad entienda que a los chicos también les gusta ir a bailar, a cantar, que también tienen ese derecho. Yo creo que empezando por eso es lo que nos falta como sociedad. Como papás, el grupo de Best Boys, los papás, vaya, ya nos conocemos de hace mucho, pero veo que cuando es ingresar al equipo es mucho el miedo y lo entiendo. ¿Cómo lo voy a dejar solo? Y hay papás que dicen, sí lo dejo en el antro, pero me quedo yo. Y no es que corramos a los papás, pero sabemos que los chicos actúan muy diferente cuando están los papás a cuando están solos. Cuando están los papás bailan así o ni bailan o están viendo que el papá esté bien. Y cuando están solos bailan el perreo intenso, todo. Entonces, que no tengan miedo los papás, a final de cuenta. Sí, sobre todo eso, ¿qué condiciones hay dentro de Best Buddies, dentro de las condiciones que tienen las personas que llegan a querer tener una amistad con alguien? ¿Qué discapacidades? Nosotros, Best Buddies, trabajamos con discapacidad intelectual, propiamente, porque como trabajamos con voluntarios, también que no son personas que están especializadas en cargar y cuestiones así. Y manipular. Manipular silla de ruedas o personas que tal vez tengan alguna discapacidad física. Nosotros realmente trabajamos puro intelectual, que abarca casi siempre síndrome de Down, autismo, retraso, que son ahorita las que más tenemos, tanto aquí en Jalapa como en Veracruz. ¿En dónde se encuentra Best Buddies? Además de las redes sociales, me imagino que bueno, han de tener una cantidad de seguidores impresionante. Pero aquí en Jalapa y en Veracruz, ¿en dónde se encuentran? Aquí solo tenemos las oficinas de aquí de Jalapa. Estamos en la calle Juárez, en el centro de Jalapa, muy junto del Monumento a la Madre. Ahí nos pueden ubicar, Juárez 159. Y redes sociales, sí, tenemos Facebook, Best Buddies México y página web, www.bestbodiesmexico.org. Y tenemos TikTok también, nos buscan como Best Buddies MX y nos encuentran. Oye, está para decir, porque además, bueno, la invitación para quienes nos están viendo, si alguien quiere ser voluntario o voluntaria, ¿pueden llegar? Sí. Claro que sí, sí. Sí, es lo que más necesitamos. Sí, es lo que más necesitamos. Jóvenes, que quieran divertirse. Jóvenes, y si no son tan jóvenes, ¿hay un límite de edad o no? No, bueno, el límite lo ponen los chicos. Tuvimos hace unos años a la abuelita de una de las voluntarias. Hace poco, hace dos años falleció, pero ella se fue con nosotros a Puebla, Veracruz, a todos lados. Maravilloso. Entonces, no, no hay límites. Maravilloso. Yucari Fernanda Igotoku García, que ella es coordinadora de la asociación Best Buddies México-Jalapa, hoy que nos está acompañando aquí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Por parte de Somos Todos. Gracias. Gracias. Y recuerden que en la próxima hablaremos de más de esta inclusión, de la sociedad, de la empatía y de todo lo que tenemos que hacer aquí en Somos Todos. Hasta pronto.